Muy buenas tardes a todos Muchas gracias ¿Qué tal? Esta formada chica, si ustedes no la conocen Pero es una pucaracha que tiene 2 metros Es como sumir 35 kilos Ahora sigue, 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 sigue ¿Nos somos? ¿A qué somos? Somos Pachano ¿Te cae bien? No Pachano es una marica que se cree mujer La trataba como si fuera su obvia No, no, no Yo no quiero sacar el tema Pero ella se adoptaba, puede ser Le recomendaría que se ponga de una buena, de una buena teta Ope, sí, de una buena Bento Graciela Alfano Lo que a él le gustaría es ser Alfano, por ejemplo Ah, y eso, las cosas están desacratadas Están en un área que no se puede dar cuenta Y la madre para mirarla No, no, te has desacratado Pida Porque es tan papético con su bigotito Soy la reina Sí, es tan papético, que sea Si, es tan papético con su bigotito No, 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 no... ¡Vamos! Gracias.